¡Hola! Yo soy Edgar y el día de hoy... ¿Hola? Bueno, 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 bueno... ¿Qué me pasa? ¡No! ¡Mi voz! ¡He perdido mi voz! ¿Qué está pasando? Necesito desayuda ahora mismo, por favor. Dale like al video ahora mismo para que mi voz regrese, por favor. Dale like ahora mismo. ¿Qué es eso? ¡Wow! El like está creciendo cada vez más. Bueno, bueno, sí, sí, sí. Sigue creciendo el like. Ok, ok. ¿Dale que mi voz está regresando? ¡Hola, hola, hola! Bueno, bueno. ¡Wow! Ok, mi voz ha regresado por completo. Creo que sí. ¡Muchas gracias! Y suscríbete ahora mismo al canal para que nunca pierdas la voz como el Tito Edgar. Sin más que decir, vamos a sobrevivir a una isla zombie. ¡Aquí te reencontré! ¡Confirmo, confirmo! ¡Wow! ¡Levantamos a la perfección! Todo está bastante bien. Aquí reportándose el Tito Franklin en su aventura por el triángulo del calzón. ¡Claro que sí! ¡Uh-huh! ¡Vámonos al infinito y más allá! Y se le está preguntando, no manches, Edgar, ¿qué estás haciendo el día de hoy? Bueno, el día de hoy he prendido una misión a lo más largo del fin del mapa de GTA V. Hay muchas cosas extrañas por conocer el día de hoy. ¡Mayday! 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 Aquí, aquí Franklin. Aquí Franklin. ¡Confirmo, gente! Estamos en peligro. La avioneta ha comenzado a fallar. Esto es muy malo. Eso no es bueno, gente. Está comenzando a llover. Cada vez esto está peor. Veo una isla. Veo una pequeña isla al fondo. ¡Vamos, Franklin! ¡Levanta la avioneta! Creo que podemos lograrlo. ¡No! 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 ¡Franklin! ¡Levanta la avioneta! ¡Vamos! ¡Ha comenzado a llover un poco más fuerte! La avioneta ha dejado de funcionar. ¡Vamos a caer en picada! ¡Franklin! ¡Agárrate, Franklin! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mayday! 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 ¡Wow! Nos bajamos de la avioneta. ¡Wow! Eso no es bueno. Esto no es nada bueno. ¡El cielo! ¡Ve al cielo, Franklin! ¡Ve hacia arriba! ¡Vamos, Franklin! ¡Tú puedes! ¡No puede ser! ¿Dónde está la avioneta? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¡No! ¡Si es un tiburón! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Vamos a la avioneta, Franklin! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No me lo puedo creer! La avioneta ha quedado patas arriba, ¿no? En el triángulo del calzón. ¡Rayos! Gente, tendré que arriesgarme a ir por la balsa. Si no, será mi final. Ok. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Franklin! ¡Nada lo más rápido posible! Vamos a llegar a la balsa. Por favor, tendremos que salvarnos. ¡Oh! ¡Recuerdan! Había visto una isla que estaba justamente enfrente de nosotros. Pero ahorita por la tormenta no se ve prácticamente nada. Tendré que esperar un poco más a ver si de pura casualidad podría encontrarla. ¡Oh! ¡Está enfrente de mí! ¡Oh! ¡Qué suerte! Ahora tengo que llegar al bote antes de que me coma el tiburón. ¡Vamos, Franklin! Ok. Hemos llegado al bote aquí en el triángulo del calzón. Lo subimos. Ahí está. Que no me vaya a morder un tiburón, un megalodón o cualquier otra cosa. Por favor, que no sea. Ahí está. ¡Estamos salvados, gente! Ahora, pues vamos a esperar que el viento nos lleve a la isla y salvarnos. Esperemos haya un bote ahí. Esperemos haya algo. Por favor. Han pasado horas. Pero de verdad horas. Estábamos a la deriva. Demasiado lejos. Pero por fin hemos llegado a la isla oculta. ¿Será que es lo que veníamos a encontrar? ¡Esperen un momento! Eso es una pequeña cabaña. Hay vida en esta isla. Vamos, vamos a llegar. Tengo que abandonar la balsa porque obviamente no puedo manejarla. No puedo hacer prácticamente nada. Quisiera que el viento me llevara hasta la orilla. Y creo que sí, ¿eh? Creo que sí me lleva. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Hemos llegado. ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio balsa! ¡No! ¡No te lo quites tú! Ok, tengo un arma. ¡Ay! ¡Esperen! ¿Y el... ¿Trae algo rosita en la mano? Estoy alucinando, gente. Estoy alucinando. Eso no es nada bueno. La balsa se está yendo. Y ahora estoy en una isla completamente solo. 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 No tengo nada con qué protegerme. Eso no es nada bueno. Vamos a buscar dentro de esta casa a ver si encuentro algo. ¡Una vaca! ¡Una vaca! ¿Puedo comerme el día de hoy su hermosa carne? Lo siento, vaquita. Por favor. No le puedo hacer nada. Estoy alucinando. Realmente no es una vaca. Soy yo el alucin... ¡No! ¡No le puedo dar! Creo que estoy alucinando. Creo... ¡Oh! Aquí sí hay comida. Ok, perfecto. La voy a guardar paralelamente cuando tenga... ¡Para defenderme! ¡Sí! Un martillo, un cuchillo y listo. Ok, perfecto. Esto es demasiado bueno. Ahora puedo construir mi mega mansión. ¡Vamos! No, la verdad... ¡Oh, jabalí! ¡Jabalís! Ok, perfecto. ¿Autos? ¿What? Ok, ok. Hay bastantes animales en la zona y eso me agrada. Eso me agrada. Creo que eso es bueno. Ahora hemos entrado aquí. ¿Otro jabalí a la leña? Esperen, eso no es bueno. Ah, un botiquín. Perfecto, lo tomo. Buenas gallinas. Florencio, Octavio y Chuyito. Me las voy a comer, ¿eh? Yo se lo aviso. Tenemos carne, pero hay que cuidarnos. Esto puede estar repleto de personas, ¿saben? Voy a juntar el pollo. Ahí está. Juntamos el pollito. Listo. Vamos a investigar un poco más la isla. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Debe de haber algo con lo cual podamos sobrevivir. A todo esto. ¡Ey! Ahí hay un sobreviviente. ¡Ey! ¡Eso es un zombie! ¡Eso es un zombie! ¡No! ¡No, no, no, no! Eso no es nada bueno. Eso no es nada bueno, gente. Voy a ir contra él. ¡Vamos, Franklin! ¡Vamos! ¡Oh, aléjate, Franklin! Que no nos vaya a morder porque nos podríamos convertir en zombie. Ahora mismo, Franklin. ¡Pum! Ahí está. Ahí está. Lo puedo lootear una vez acabe con él, ¿eh? Le doy nuevamente. ¡Tómala! ¡Uy! No puede ser. No puedo terminar con él. Es indestructible. ¡Ahí está! ¡No! ¡Wow! No inventes. He acabado con el primer zombie de la isla. ¿Cuántos más habrá? ¡No! ¡Señora! ¡Es mío! ¡Quítese de mi comida! ¡Hola! ¡Ostras, Pedrín! Ahí va, Franklin. Vamos, vamos. Agarramos la comida, Franklin. Ahí está. Me deshago de este zombie. Ahí está. ¡Tómala en la pierna, hermano! Tenemos que empezar a buscar... ¡Ey! ¡Esperen! ¡Casas de campaña! Esto es demasiado bueno. Creo que puedo sobrevivir. Si es que hay alguien que realmente piense... ¡Ey! ¡Hola! ¡Señor! ¿Hola? ¿Hola? Son sobrevivientes, ¿verdad? Hola, ¿cómo llegaron aquí? Por favor, ¿me podrían dar más respuestas? ¡No! ¿Cómo que no? ¡Señor! Ok, hemos llegado. Aquí hay más gente. Es gente pacífica. Eso es bueno. Tienen una motocicleta. La voy a agarrar. No, no. Vengo en paz. Dejen, guardo esto. Ahí está. ¡Uf! Perfecto. Chicos, no tengo alternativa. Necesito conseguir eso que trae el tipo. Eh... Voy a intentar invitarlo acá afuera. Eh... Señor, tengo algo. He traído algo de fuera, por favor. ¿Podría acompañarme? Sí. Ok. Creo que puedo conseguir eso. El tipo ha confiado en mí. Lo siento, hermano. ¡Lo siento! ¡Lo siento, la verdad! Ahí está. ¡Uf! He acabado con el tipo. Creo que lo he logrado. Vamos a ver. Le quito su loot. Ahí está. Lo he conseguido. Lo tengo ahora mismo conmigo. Ok. Ok. No quería hacer esto, pero tengo que salvar. Tengo que salir de aquí. Que nadie se mueva. Nadie me haga nada. Nadie me haga nada. ¡Eh! Están todos armados. ¿Qué está pasando? Ni siquiera sé a quién estoy dando. Franklin, corre de aquí. Corre de aquí, Franklin. Necesito entrar. Necesito esa motocicleta. Ok. Todos estaban preparados. O sea... Fui un tonto en confiar que esto iba a ser demasiado fácil. Ok. Volveré a entrar ahora mismo. Vamos a ver. ¿Quién está preparado? ¿Quién está preparado para acabar con él? Vamos a darle. Aquí está un tipo. Acabo con él ahora mismo. Me llevo a su luta también. Tenemos otro guardia por aquí. Vean eso. Son sumamente inteligentes. Ni siquiera me pude haber dado cuenta antes si hubiera entrado así normalmente. Ok. Acabo con ellos dos. Son puros sobrevivientes. Es que no tenía alternativa. No tenía alternativa. Junto a su luta ahora mismo. Solamente necesito una moto. Necesito escapar de aquí. No me puedo quedar aquí yo. Vámonos, 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 nos vamos. Nos vamos, chicos. Ahí está. Perfecto. Y ahora vamos a recorrer toda la isla. Porque esto apenas comienza y necesitamos conseguir un bote para salir de este lugar. Voy hacia donde se encuentra ese barco gigante porque probablemente podría encontrar muchos más sobreministros para poder escapar de esta isla. ¿Zombie? ¿Qué es eso? ¿What the fuck? ¡Eh! ¡Bote! Antes de que haga sal, güey. ¿Un chop? ¡Cuatro chops ahí! Ok. Hay una bengala por allá. Creo que era del tipo. Ahora me están siguiendo unos perros. ¿Cómo bajo de este lugar? Ok. Tengo que encontrar la mejor manera de bajar. Creo que justamente por aquí. Ahí vamos. Ahí vamos. ¡Oh! ¡No puede ser! Ah. Ok. Pensé que realmente la iba a pasar bastante mal. ¡Ah! Ahí estamos. Perfecto. He sobrevivido hasta ahora. Todos estos son menciones. Me voy a acercar a ver si consigo algo. Vamos, por favor. Deme algo bueno. Este sonido solo puede indicar una cosa. Sí. Era una caja de municiones. ¡Wow! Me he salvado. Me he salvado. Ahí tengo una ballena gigante. Un cetáceo, ¿no? Aquí tenemos un barco encallado que realmente no voy a perder el tiempo investigándolo. Porque obviamente no puedo volver a sacar ese yate. Y vámonos. ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? Tengo que salir lo más rápido posible. ¿Alguien me está hiriendo? He encontrado una base sumamente grande. Tengo que entrar. Tengo que entrar a la base, chicos. Es mi oportunidad. Vamos por aquí. ¡Perfecto! Vean este jet. Ha quedado ahí totalmente destruido. También ha chocado contra esta isla. Voy a subir un poco más para agarrar ventaja. Ya que ellos tienen la ventaja por debajo. Ahora, esto es como el monte Chile, ¿no? Ahora, hay más chimpancés por todos lados. Esto realmente no me gusta. No sé. No me da buena espina. Pero lo bueno es que hemos recorrido absolutamente casi toda la isla, al parecer. Pero ahora, gente, vamos a lo bueno. Vamos a entrar con todo ese lugar. Vamos a acabar con todos los militares que estén aquí. Vamos a conseguir el barco que tengan ellos. Porque seguro tienen algo con lo cual podamos escapar. Vamos entrando. Vean el nivel de refugio. Es increíble. Ahí vas aquí. Los estaban esperando. Vean esto. Los tipos se llevan por prácticamente toda la isla. Zombies y pies grandes. Ok, termino con ellos. Ahora, tengo que abrir la puerta. Tengo que abrir la puerta. Vámonos. ¿Cómo de que no? Es por el otro lado, Franklin. He incendiado toda la madera. He entrado al lugar. Acabo con todos los tipos. Me cubro porque obviamente el entrenamiento del tito Franklin es el mejor. Ahora, subo por aquí a cobertura. Cobertura, cobertura, Franklin. No puede ser, chicos. Esto realmente se está poniendo demasiado complicado. Estamos tomando el control de un campamento por completo. Wow. Esto se amerita un grandísimo like. Ahora mismo, comenten ustedes cómo se salvarían de esa situación. Vámonos. Ahora, lanzamos esto por ahí. ¡Claro! ¡No, Franklin! ¡Oh! De la que me he salvado. Franklin, ¿qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa? Le lanzamos esto. Ahí va. Con mucho gusto, señor. Por aquí hay más ocultos. Aquí tenemos a otro. Vamos a ver. Debería haber más personas por aquí. No, despejado. ¡Ah! Aquí tenemos a uno justamente frente. ¡Uh! De la que me he salvado. No puede ser. ¡Ey! Esperen. Un segundo. Esta caja está abierta. Vamos, Franklin. ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Me he salvado! Increíble. Ahora, ¿cómo me lo llevo? Ok, lo voy a enganchar a esto y me lo voy a llevar como jalando. Ahí está. Lo tengo enganchado. Ok. Ahora vamos a llevarlo al mar. ¡Oh! Está demasiado pesado. Vamos, Franklin. Por favor, tenemos que apresurarnos antes de que llegue alguien. Vamos, Franklin. ¡Uf! Está aquí. Lo he traído. Pero tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. En cualquier momento puede llegar alguien. Es momento de irnos. ¡Vay! De esta isla endemoniada. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, Franklin. Tú puedes. Vean el motorcito que me ha armado. ¡Uh! ¡Uh! Salimos con todo. Se ha puesto un poco fea la cosa. Pero sí. La ciudad. Lo hemos logrado. ¡Increíble! ¡Uh! ¡Uh! Agarrense todos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Uh! ¡Wow! ¡Wow! Hemos llegado al final y nos hemos salvado. Nunca jamás vuelvo a ir a buscar una isla secreta o cualquier otra cosa. Pero si quieres que vayas, dale like al video ahora mismo. Suscríbete al canal. Sigue en todas mis redes sociales. El link está en la descripción. Y debes de comentar ahora mismo cómo te salvarías en esta isla. Y recuerda que puedes ver este video o este video de acá. Suscríbete al canal justamente por aquí. Mi nombre es Edgar. Y nos vemos en un próximo video en el triángulo del calzón. ¡Adiós!